La verdad que fue un trabajo importante que desarrolló el municipio municipal, junto también con la Cámara de Turismo Cerro Central, que es la entidad intermedia que nuclea el rubro y muy contentos por ese trabajo de crear el título único a los camientos. ¿Y esto qué va a beneficiar, digamos, a municipios, a los emprendedores? En primer lugar es un reconocimiento al rubro de los camientos, en primer lugar de poner en regularización a todo el rubro, el sector, de aquellos que actualmente no están registrados, y que nos va a permitir de esta manera tener un contacto mucho más estrecho, más cercano, donde el Ejecutivo pueda comenzar a trabajar de manera más mancomunada y que podamos lograr desde las asistencias financieras, desde la promoción y difusión del emprendimiento, como también mejorar los estándares de calidad del servicio que ofrecen para que los visitantes que vengan a la ciudad de Oberá puedan, cuando se vayan a regresar, porque el servicio que se brindó aquí fue un servicio bueno, empezar a trabajar ya a largo plazo con respecto a los alojamientos. ¿Qué porcentajes están no registrados? ¿Había muchos que no están registrados? Sí, con respecto a un trabajo que hicimos junto con la Cámara y también con la Dirección de Turismo, creemos que pasen en un poco más de 30 emprendimientos que no se encuentran registrados, de distintas modalidades, eso quiere decir que estamos casi igual a la misma cantidad de registrados dentro del Departamento de Comercio. También había una disparidad con informaciones que por ahí también tenía la Cámara de Cámaras Centrales, entonces de esta manera juntos vamos a poder mantener la misma información y el mismo registro para todo el rubio. En realidad el Ejecutivo tiene la facultad dentro del Departamento de Comercio de otorgar la modalidad, es decir, qué tipo de servicios van a brindar, lo que vamos a hacer ahora es aquellos que por ahí estaban inscriptos como una modalidad que no es la que les pertenece, dentro del Ejecutivo vamos a poder otorgarles esa modalidad que les corresponde, generalmente pasa por ahí como un galó, que son cabañas, entonces de esta manera van a poder regularizarse con esa modalidad de servicio. Yo creo que puedo agregar esto a todo lo que ya dijo Fernando, tres palabras, una es cuando hay distinción de hacer las cosas, algo que veníamos recibiendo hace tiempo y en estos seis meses de gestión de Fernando al frente y a todo su equipo realmente que se llevó algo que anhelábamos. Y lo otro es la eficiencia a través del legislativo, el proyecto que estamos hablando 15, 20 días presentado que ya esté aprobado, realmente demuestra que esta gestión realmente va a avanzar, no va a avanzar como corresponde, porque a veces sucede mucho, se presentan leyes, muy buenos proyectos y eso queda en los cajones, o en los tiempos de cada uno, por ahí no hay también el interés, eso queda y esto, se necesitan las cosas en el momento, yo creo que ahora es el momento, ¿por qué? Porque a través de que estamos en esta crisis, que no estamos trabajando, yo creo que también ahí el equipo se puede mover mejor y hacer las visitas correspondientes, más tranquilos, para requerir todos los datos y todo lo que se necesita. Entonces, creo que este es el momento en el que nos tenemos que aprovechar esto. Así que agradecido a todos realmente, al equipo que ha trabajado, Fernando y a toda la gente, y bueno, nosotros, como decía, muy contentos por todo lo que se ha hecho. Gracias.